Tenemos en concreto qué es lo que va a pasar, hay un poco de incertidumbre entre todos, tanto negocios como también el mismo pueblo. Aquí en el restaurante hubo dos o tres gentes, tuvimos dos o tres mesas, sí nos motivó un poco, no digo que no porque también ver el pueblo solo, la verdad sí en tristeza. Pues trabajarle, nada más, creo que sería, pues quizás hagan un poco más de labores de publicidad, marketing, difundir un poco más como para que haya más flujo a través de turismo. Ellos son habitantes de algunos de los 223, 323 denominados municipios de la Esperanza, que iniciaron este lunes el plan rumbo a la denominada también nueva normalidad en el país. En estas localidades de 14 estados de la República no se han reportado contagios de COVID en los últimos 28 días. Ellos dicen, vamos a abrirnos para que se reporten, ¿no? Oaxaca es la entidad donde más localidades cumplen con esta condición. 213 municipios, pero no van a reanudar actividades. En el caso de Hidalgo y Yucatán, solo hay un ayuntamiento en cada estado. Copala en Guerrero estaba considerado en la lista, pero ya reportó un contagio. ¡Gracias!